Estas medidas lo sacan con los nervios de punta. Esta es la opinión del diputado Edgar Montaño ante el anuncio del gobierno sobre las medidas económicas para las familias de bajos recursos. Estos beneficios, estos bonos que llegan solamente a un segmento y no a todos, no abarca a todos, con seguridad ahí hay otro estrés que se está produciendo en la sociedad. Montaño cuestionó el alcance del bono familiar porque no será entregado a familias que tengan niños menores de 5 años. Al mismo tiempo pide que se compre medicamentos para el tratamiento del COVID-19. Nadie se está haciendo cargo de aquello. Va a llegar un momento que va a colapsar nuestros hospitales. Por su parte, el presidente de la brigada parlamentaria considera que la medida correcta es el costo cero a las facturas de servicio de agua y luz. De nada sirve que nos digan no se corta la luz y el agua cuando después de que pase esto igual vamos a tener que enfrentar una factura bastante elevada porque ya nuestros hijos están en casa. Entonces, para prevenir esto necesitamos aplicar la tarifa cero.